El Vingador Listo y escuchando, encontrando la forma de actuar En su nave va volando, va buscando al monstruo infernal El Vingador, que se transforma en un robot El Vingador, tiene poder sin igual El Vingador, en la batalla mostrará que sin dudar Con él no se van a igualar El Vingador, que se transforma en un robot El Vingador, tiene poder sin igual El Vingador